Hola a todos y este es un nuevo video de EgoBlogs Hoy voy a enseñar como regalo al usuario Black Goku Ya sabeis que en el ultimo video estuvo con el Que bueno no ha pidido tanta visita Pero bueno Veré si pide este muchisima visita Regalando cosas que vamos no se que quiere mas Pues Seguiré subiendo videos con el Bueno creo que con UTS se refiere con uno de estos dos Pero que pasa si hago el mision? Toma Que pasaria? Pues mira Estas haciendo todas estas misiones que para que veáis yo tambien las hago Sabes si me habéis conectado en Roblox que es? Que es porque estoy haciendo estas misiones Para que? Para conseguir gemas solo Aunque me las estoy gastando rápido Por favor necesito ayuda Me gasté doscientas gemas para conseguir Para que? Le di Le di al youtuber Emerecron Emerecron Le di literalmente doscientas gemas para que me firmase un glitch Entonces Le tuve que pagar para una firma El T2GLF Em... Lo cambié por Una cámara después de firmar La pon yo Por... No me acuerdo quien Y... Un choto confirmado Por que no era youtuber No se de... Que dejó youtube Que ya no era youtube Bueno... Este amigo papas fritas Te vuelvo a ver Grande papas Grande papas Grande un aplausoается para el grande Papas fritas Que se va a llevar Esta Unidad Esta Esta novio Esta Unidad y se va a llevar el UTS. Entonces, grande papas fritas. Este micrófono activo no puede nada DMZ. Pero bueno, el biblio tengo que hago perdiendo mis 20 gemas. Por cierto, loco, estoy cansado jefe. Estoy cansado jefe. Necesito, necesito de estas, estas y de estas, estas, porque no uso casi Lucky Block. El otro montón, en su cara. Mira, papas fritas, voy a ver si lo consigo. No te muevas, please. Si lo consigo. No. Venga, no es una VIP. No. No. Lucky speaker. Grande papas, ahorita llevas un gran titán. Algo más. Realmente creo que se está quedando. Empiezo. Dios, en plan, está mirando. Hola, papas. Hola, vamos a traer. Estoy grabando. Papas fritas. Tú que, tú querías UTC o UTS, ¿no? Tú querías UTC o UTS, ¿no? Ya. Grande papas fritas por esta cosa que te voy a dar. Tú lo querías, ¿no? Tú lo querías. UTC. 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 UTC Me acabo de fastidiarla, ya no me acuerdo, y dijiste, ya te recuerdo, 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 ya te rec Sí, mil, tres, tres, ¿por qué no me es sube? Ya está, tres, no me es sube los números, no me es sube los números, tres, dos, uno, esto está quedando grabado, grabado queda esto. Grabado queda, grabado queda, acéptalo, venga, venga que te lo mereces, grande papas fritas, no sé en dónde te ha sido pero bueno. Bueno, no veo lo que pones por la cosa que tengo en medio, en medio del chat pero bueno. No veo lo que pones por la cosa que tengo en medio del chat pero bueno, no me tocó una cámara, guau, man. Bueno, ya tienes UDS, bueno, ya tienes UDS. Bueno, papas fritas, te lo merecías, has sido un amigo muy bueno, un creador de contenido. Muy buena persona, sí, siempre, papas fritas, has sido una muy buena persona. Le voy a regalar, le voy a preguntar, ¿tienes míticos? ¿Tienes míticos? ¿Tienes míticos? ¿Tienes míticos? Bueno, eso, 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 eso. ¿Cómo? No me preguntes, no me preguntes, no me preguntes, solo santa. Ya tienes 3 míticos. Ya tienes 3 míticos del día a la mañana. Del día a la mañana Ya tienes tres músicos Del día a la mañana ¿Verdad? Acepta Puntos sorpresivos Toma papas fritas Te lo mereces No es el filmado de los dos No es el filmado Porque tengo uno filmado por teledog Yo tengo de más de 500.000 suscriptores Pero bueno Después también tengo otro filmado por Merecron que literalmente 8.000 suscriptores Casi otra leyenda Bueno Te lo doy Por ser Un gran amigo Y un buen Creador De contenido Te lo doy por ser Un gran amigo Y un buen Creador de contenido Grande Este sin palabras XD Grande Y sin palabras XD Júgamos unas Por cierto Te reto Te reto Un Pwp Un Pwp En Formite En Directo En Directo Tengo que Tengo que Tengo que Sorry Baby No me lo puedo descargar Tengo que La Filan Me live No me lo puedo descargar Mi No me lo puedo descargo deñ workplace deñadeñad deñadeñad perdón deñadeñ 滑 que son los bits que me toca hablar de los lindicos de ceno pero Pero bueno, ya lo conseguiré. ¡Habla sensible! Ya lo conseguiré. Ya lo conseguiré. Ya lo conseguiré. Me he quedado. He quedado sin UTS. Me he quedado sin UTS. ¿XD? No, me deja ni poner. XD Roblox de... Roblox de... Roblox... ¡Que en serio! Roblox, parate. Parate, en serio. Ya lo sabes censurar. Me he quedado... Me he quedado sin UTS. Pero... Pero... Me he quedado sin UTS. Pero... Pero... No. Pero bueno. XD Pero bueno. XD Escribe. Escribe. No me dejan ni poner. Si he visto. No me dejan. Roblox de... No. Escribe. No. Papá! No. A ver. Qué me va a dar. Si, espera Si, espera Si, espera Pam, pam, y pum, en la cara, dos por uno, en la cara, dos por uno, dos por uno, dos por uno, buena carísima, dos por uno, dos por uno, sale contigo. ¿Sabes que tocará? Pues, la mierda, pues la mierda, pues la, pues la caca, pues la caca, la caca, no, no, es que qué locura, no les paro de dar música. No les paro de dar míticas. ¿Sabes por qué? Por ser un buen amigo, estoy empezando a quedar sin míticas. Ustedes, adiós, te recordaremos siempre. Mira todas mis míticas, XD. Mira todas mis míticas, XD. Mira todas mis míticas, XD. Los glitz firmados. Los glitz firmados. Una por dos, con 500, con medio millón de subs, con medio millón de subs, con medio millón de subs y en otro bot y medio. Y el otro bot por B. En égusti. En égusti. Hún lítið fírmara, hún lítið koma. Hún lítið fírmara, hún lítið fírmara. Hún lítið fírmara, hún lítið fírmara, hún lítið fírmara, hún lítið fírmara. Hún lítið fírmara, hún lítið fírmara, hún lítið fírmara, hún lítið fírmara. Este video creo que se subirá Si no se sube, adiós Pues bueno, aquí estoy enseñando como le doy A un youtuber El Black Goku, que es amigo mío Por Discord, un glitch Que no tenía de míticos y el UTS Que lo estaban más guisando acá a su Favorita tropa, Ye Ye También He regalado muchos míticos A lo largo de TeleTowerDefense Eso sí, no lo he grabado porque aún no era youtuber Pero bueno Realmente Menuda locura que se ha convertido Mi inventario Una tremenda locura O sea, yo me acuerdo cuando Empecé que no sabía nada Que tenía una Cámara Woman Realicaba como si fuese mi mejor Cámara Woman del mundo Y ahora mismo tengo una Cámara Woman Firmada por el Tito Robi23 con más de 7 Millones de suscriptores Con más de 7 millones de suscriptores Está esa firmada Por Robi23 Tiene más de 7 millones de suscriptores Tiene más de 7 millones de suscriptores Tiene más de 7 millones de suscriptores Los tres canales de los tres canales de los tres canales Los tres canales de los tres canales Porque me dan Porque me dan Porque me quitan No pongo más Porque me ponen Porque me ponen Por el video falso Video copiado Aunque no copio Nuestro video Si me gasto 1.0 Yo me gasto 1.0 Que tiene exactamente 7 millones 460 mil O sea Tiene 7 millones O sea Tiene Redondeando 7 millones 500 mil suscriptores El canal de Robi23 Lo que le pongo en la descripción El de TEDDOS también El de Medecron también Bueno Eso es todo Y me está diciendo Este pavo Que Bueno Este pavo Me está diciendo Papas fritas Que acaba el video Unas papas fritas Me están hablando Increíble Voy a acabar el video Por aquí Porque dicen Dicen Que no cabe Que se pone mucho Bueno Si lo confieso Lleva 22 minutos Bueno 21 minutos Con 35 segundos No sé Que le está poniendo Porque le está Desensurando Me despido Por aquí Soy El Pro Gamers 820 Y sin más De decir Adiós